Hola, soy Andrea Andrea, por fin, ¿dónde estás? Me vine a un apartamento ¿Qué estás haciendo ahí? Pues, mi papá podría estar acá, porque no tiene más a dónde ir No, pues aquí tampoco ha regresado Te debe marcar el celular, pero no, está contestando Entiendo por qué tiene que ser también considerado Después de todo lo que está pasando, bien le da por perder No entiendo por qué no puede pensar nada Tal vez decidió ir a dar una vuelta en lo que se grababan las cosas por acá Pues yo voy a estar aquí un rato esperando No, 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 a ver, a ver, Andrea Eso es demasiado peligroso Tanta María está haciendo rondas vigilando Y además ya viste lo que pasó en mi casa, ¿no? Sí, yo sé, no quiero volver a la fecha Porque aquí vamos a quedar acá esperando Ok, está bien, pero por favor con mucho cuidado ¿Ok? Sí, claro Morrison, Morrison Morrison Dame la dirección de tu casa Yo te puedo dar mucho dinero Yo te puedo dar mucho dinero Yo desaparezco en esta ciudad Dame la dirección Mira, yo le pongo la cantidad de dinero Y yo Tú no tendrás que... ¡La dirección, carajo! ¡La dirección! En la barra yo te desaparezco de nuevo Tú decías Mucho, mucho, mucho trampa Y si coño, no perdí el país Estoy feliz Más vale que no me estés haciendo perder el tiempo Así que pudo comprar su salida de la cárcel Sí No me quedé sin nada No me buscamos chambas No sé ¿Cómo hizo para comunicarse con ella? Yo tenía mi nombre antiguo De cuando trabajaba con mi papá Me llamo esta mañana y lo cité Ya Es que... Yo creo que podríamos tener en la organización Sí Sí Recuerdo que no era tan mal Por una vez siempre tan amable ¿Sabes qué no me parece curioso? Usted apareció justo en este momento Que estamos buscando El otro Porque imagínate que a nosotros lo mataron Y hasta ahorita los años se fue Solamente fue mi hijo De pronto De pronto no De todo caso no Chicos ya no Quien está tan a mí como yo ¿Además? Sí Sí ¿Ustedes conocen? Sí ¿No? 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 Mejor imposible, ¿no? ¿No crees? Me da gusto con él ¿Vamos a trabajar otra vez? No, no, no No A ver, yo no sé Vamos a dejar las cosas claras desde ahorita Yo no vamos a trabajar de la mano No vamos a trabajar como broma Usted aquí va a ser un empleado Razo Se va a hacer caso a Irina Se va a hacer caso a mí Estamos Más claro En agua Pero el soldado Razo Lo único que quiero es Es una salón Y empezar A poco otra vez Bien, le agradezco La oportunidad a Irina Va a tener que reportar aquí a Copter Toda la mañana Aquí le vamos a dar su plan de vuelo Yo les quería pedir su favor Así que salí del bote No, no Mira, está Estaba escuchado Y quería ver si aquí tienen algo para mí Para acomodármelo Si es bueno Señor, yo en Lucio Ahora trabaja para nosotros Vamos a llevarlo a los dormitorios Así que se instale, por favor Gracias Voy a llevar mi teléfono Muchas gracias Permiso ¿Qué es la sorpresa que me tenías preparada? Ahí puedes dormir Era del piloto anterior Está bueno El baño donde es Por el corredor Hasta el fondo Izquierda Y ya le le hecha la trampo Perdón No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Acá estoy adentro, no puedo hablar mucho Las timonitas ya le están acá Yo les juro Sí, pero no se habla donde tenía nadie ¿Aguien está? Lo siento Ok, ¿qué te dijo Irina? Yo trabajo Sí, soy su nuevo piloto No tomaría yo voy En el computador, pero no sé dónde Ya, yo creo que lo mejor es que me quiera aquí Hasta que pueda llevar algo más Puedo hablar mucho, yo me tomé cómico con ustedes Con mi llame